Música 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 Cuando me venía por mi despedida Yo le di un beso Le dije yo regreso Porque te quiero mi vida mía Cuando me venía por mi despedida Yo le di un beso Le dije yo regreso Porque te quiero mi vida mía Yo le di mi amor A cambio de su cariño Por eso a los indios Ahora me guardan rico Yo le di mi amor A cambio de su cariño Por eso a los indios Ahora me guardan rico Yo le dije así Yo le dije así Que en mi tierra mexicana Una venezolana También puede ser feliz Yo le dije así Yo le dije así Que en mi tierra mexicana Una venezolana También puede ser feliz Por favor, casa Música 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 Gracias por ver el video.